Después de los patrullajes a raíz de la balacera entre fuerzas del orden y pistoleros en la localidad de Tiamba, perteneciente a este municipio, los representantes de la ley aseguraron tres vehículos relacionados con los hechos. Asimismo, se informó que fueron tres agentes los lastimados en el tiroteo, dos guardias nacionales y un policía estatal. Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer lo siguiente en un boletín de prensa. Como resultado del reforzamiento operativo en este municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional aseguraron tres vehículos con reporte de robo, implicados en una agresión en la que tres agentes resultaron lastimados. Al interior de las unidades se localizaron cargadores, cartuchos y un arma de fuego. Durante patrullajes preventivos en la localidad de Tiamba, perteneciente a este municipio, elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles armados, quienes detonaron armas de fuego contra los uniformados, resultando dos agentes de la Guardia Nacional heridos y uno de la Policía Michoacán, quienes fueron trasladados a recibir atención médica. Derivado de las labores efectuadas, se localizaron dos camionetas de las marcas Mitsubishi y una más Ford, respectivamente, las cuales están relacionadas en la agresión al personal policial. De igual forma, se aseguró una arma de fuego, cartuchos y cargadores. Una vez realizadas las actuaciones, los vehículos y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias establecidas. En la zona se mantiene un despliegue operativo por aire y tierra, con la instalación de filtros de revisión, así como patrullajes.